¡Adiós! Cereidon Atrás Seseyon Retasson Currigo Si señor Son Yeah Bonito Son Veloso en la sierra El real son Andale Veloso en la sierra El real son Se llama el real son Hey Señor Bonito, bonito Y lo sé que la piense en esta noche El hermoso y bonito de Amparo Un saludo es algo que se ha presentado en el reto Especial de Amparo Mita